¿Qué es la escuela de medicina? Yo entro a la escuela de medicina después de haber dado mi asiderato como alumno de la escuela militar. Bueno, no tuve problemas para entrar, pero era una vida absolutamente distinta. Una vida en la disciplina, internado, cumplir horario, hacerse las camas, todo lo que significa haber estado los tres años en la escuela militar, y sentirse más libre en la escuela de medicina. Y yo así lo hice, y hacer deporte por mi cuenta, que era parte de la instrucción, hacer deporte. Así que yo hacía mucho deporte, sobre todo natación, me entrenaba en la famosa piscina escolar, pero en estudios me costó bastante, diría yo, tener esta disciplina, la autodisciplina de estudiar rigurosamente y sistemáticamente. Yo en eso me costó acostumbrarme a estudiar sistemáticamente e intensamente. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Si, que es lo que se hace? debido a que hay algo social que ha ido, decir, no se pasa nada.